Ecuador da la bienvenida a los 12 países y a la Unión Europea que serán parte del ejercicio multinacional de autoridad marítima Galapex 2 2023, evento que permitirá conformar una fuerza de tarea multinacional para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y toda actividad ilícita en aguas circundantes a las Islas Galápagos. Este evento se realizará del 18 de septiembre al 30 de septiembre de 2023. Este ejercicio iniciará en las ciudades salinas y finalizará en las Islas Galápagos, donde las nueve unidades de superficies participantes y el apoyo aeronaval conformarán una fuerza multinacional que proyectará a la comunidad internacional una imagen regional de unión, cooperación y presencia activa. A través de un control disuasivo, a fin de neutralizar las actividades de pesca ilegal que este sector ha venido sufriendo en los últimos años, con la presencia de grandes flotas pesqueras internacionales. Más de 700 marinos entre hombres y mujeres participarán de forma activa en los ejercicios de planificación como interdicción marítima, ejercicios de abordaje, ejercicios de maniobras tácticas, ejercicios de comunicaciones, actividades que permitirán el intercambio de conocimientos, fortalecer las capacidades operativas, promover la cooperación regional, mantener la interoperabilidad y vigorizar los lazos de amistad y colaboración entre los países participantes. Bienvenidos al ejercicio multinacional de autoridad marítima GalaPEX 2-2023. Siempre rumbo la noble marina.